Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo. Así crees que engañas, él es lo que tú más quieres, ocultarlo tratas. Es hermoso lo que sientes, no lo disimules, piensa menos dónde está tu corazón. No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es, no lo niegues tú, jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso, mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. Yo soy, ahora entendemos, que lo tienes y lo extrañas, no lo aceptaremos. Dame cuenta que no, 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 no. No perdским, no, 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 no. Su orgullo no deja que hable de amor. Nadie sabrá hablaré de mi amor. No lo puedo creer Me dijiste la verdad, no puedo creerlo Asombroso Fantástico Sí Adelante Así es